En Latinoamérica ha llegado el momento de conectarnos, para celebrar juntos nuestros logros, para vivir momentos inolvidables, para que juntos podamos compartir las mejores prácticas con líderes de toda América Latina, conectarnos para compartir más allá de nuestras fronteras, para aprender de los expertos y convivir con la alta gerencia, conectarnos para prepararnos y tomar el siguiente paso. Juntos, un club de líderes único para la celebración del 50 aniversario de Oriflame. Cinco países se reunirán en el punto de conexión más importante del continente americano. Un lugar lleno de contrastes, la ciudad de rascacielos y centro financiero continental, rodeada de bosques tropicales. Primera ciudad española fundada en el Pacífico que mantiene viva su historia en el casco viejo y al mismo tiempo se convierte en el canal de conexión de dos hemisferios. Club de Líderes, 50 aniversario, Panamá. Ven a conectarte y vive una experiencia única, porque es el momento de celebrar. documentación de la ciudad. Para tener un placer presente, a través de un momento de descanso, Club de Líderes, 50 aniversario, Panamá. Club de Líderes, 50 aniversario, Panamá. Club de Líderes, 50 aniversario, San Antonio, Panamá, Panamá, Panamá. Gracias.